Lamentablemente tuvimos hace unos 20 minutos un accidente de tránsito. El motociclista colisionó con un camión, una persona de sexo masculino. Todavía no tenemos fehacientemente la identidad. Pero bueno, lamentablemente lo que podemos confirmar por ahora es que perdió la vida en el hecho. ¿Es una persona joven? Parece ser una persona joven, sí. Bueno, ¿el motociclista venía por Ameguino, el camión por Moretó? El motociclista por Ameguino, el camión por Moretó. Aparentemente el camión había alcanzado a cruzar la mitad de la arteria y el motociclista habría embestido al camión a mitad de carrocería. ¿Pudo hacer algún tipo de declaración el chauffeur del camión? No, en este caso solamente las preguntas básicas respecto de su identidad y todavía el resto ya queda de materia de investigación. ¿De qué tipo de vehículo estamos hablando? ¿Que es un transporte de productos alimenticios? Es un transporte de frutas y verduras. ¿De acá de la zona? No, es de Río Negro. ¿Pero conocía este sector? Sí, sí, el hombre viene siempre acá a la ciudad de ese reparto. ¿Circulaba solo? Sí, solo. ¿Hubo presencia médica, presencia del hospital? Porque los vecinos decían que tardó en llegar algún tipo de ambulancia, de asistencia. Sí, lo primero que llegó fueron las motos de la policía, como es habitual. El personal intentó hacer reanimación, pero bueno, las heridas sufridas se ve que son importantes. Y si bien llegó la ambulancia, sí, los vecinos manifiestan que tardó. Pero bueno, en este caso a veces la situación hace que los minutos sean eternos para la gente que está esperando la atención hospitalaria. La muerte habría sido prácticamente instantánea. Prácticamente instantánea, sí. No, no, no. ¡Gracias!